Gracias al beneficio terapéutico que ofrece el deporte del fútbol, es usado en el tratamiento de varias condiciones de salud. De esto pueden dar fe unos 15 niños autistas que acuden todos los martes a la pista atlética de Isabela para practicar este deporte. Yo les enseño drills a ellos básicos, pero en realidad mi mayor motivación es verlos brincar, que sientan que el campo es su área, que se divierten. Y bueno, ya mismo verás a ellos la alegría que reflejan en su rostro en cuestión de cómo uno les enseña, de cómo uno se entrega. Y esa es la satisfacción de ellos. El equipo bautizado como Super Hero de Isabela fue formado hace seis meses para ayudar a niños con autismo, desorden metabólico y trastornos musculares. Su entrenador dice haber notado gran progreso en el comportamiento social de cada menor. Aunque sea sin compromiso, vengan una horita aquí y vean el cambio que han dado los niños, que sienten que el campo es suyo. Y aquí ellos se divierten, se lo gozan y ellos tienen derecho como cualquier otro niño a divertirse, a brincar, a saltar. Y la alegría nada más para mí y para los padres, la recompensa mayor y la paga mayor, la sonrisa que dan ellos. Los padres de estos niños están satisfechos con esta iniciativa, que en poco tiempo ha ayudado a sus hijos a desarrollar la confianza en ellos mismos. Realmente la reacción de él ha sido que a pesar de que tiene un autismo de bajo funcionamiento, le ha ayudado mucho en su área social. Él se siente en equipo, se siente que tiene que pasar la bola a otros niños, se siente que lo apoyan, espera ya que los papás le den ese único aplauso. Y de verdad que ha sido muy maravilloso. Tenemos que proveerles nuestras alternativas y sacar de nuestro tiempo, que sabemos que todos estamos tan complicados, para que ellos puedan salir adelante. Yo le agradezco a Víctor, le agradezco a todas las personas, a las madres aquí. Somos como una gran familia y le agradezco a Dios la oportunidad de haberme permitido tener un niño autismo, porque al día de hoy yo me siento mejor persona. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar. Gracias por ver el video.